Mediante la celebración de un preacuerdo con la Fiscalía Séptima Sencional, Javier Eduardo Jiménez Forero, de 31 años, fue condenado a 13 años y 4 meses y 12 días por haber intentado acabar con la vida del diseñador de modas Darío Valencia en medio de un hurto en la residencia de la víctima. Dicho preacuerdo fue verificado por el Juzgado V Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento en Bailupar a través de una audiencia virtual. En el desarrollo de la diligencia se conoció que el acusado tuvo como beneficio al haber aceptado los cargos, la derogación del delito de homicidio agravado en grado de tentativa o homicidio simple en grado de tentativa en concurso con hurto calificado agravado. De acuerdo a la investigación de la Fiscalía, los hechos sucedieron el 15 de junio del año 2019 cuando el diseñador de alta costura y Javier Eduardo Jiménez Forero, quien resultó ser su compañero sentimental, se encontraron en horas de la madrugada, ya que este último le había dicho que no tenía donde pasar la noche. Una vez Darío Valencia lo recogió en su vehículo, llegaron hasta su residencia. Pasadas las horas, Jiménez Forero bajó desde el segundo piso hasta la cocina argumentando que tenía sed. Poco después lo hizo Valencia y al estar a los dos juntos, Jiménez lo atacó con un cuchillo y trató de asfixiarlo, al tiempo que le manifiesta que lo había vendido a una banda delincuencial y que estaba próximo a llegar para hurtarle objetos de valor. Cabe señalar que todo lo sucedido quedó registrado en las cámaras de seguridad al interior de la vivienda del diseñador, lo cual fue pieza clave para la investigación.